Andalex Oído Nada, ¿todo tranquilo? Tranquilo ¿Ya te metes a hacer las de harina o qué? ¿Cómo crees? ¿Cómo crees? Pues juevesitos, ¿no? Ya unos de trompo Unos de Unos bonles, güey Ah ¿De dónde o qué? Aquí por la casa, unos chivos ¿Cuándo menos? ¿Soy por rapid? Venga, chingas, ¿de qué fuera? ¿Qué, güey? Alvaríms ¿Ayudas a todos? Alvarú, pero ahora que Alvarugaritz Oye, ¿te acuerdas Del Molochete? Sí Sí me acuerdo de Del Molochete Una serie De conciertos que hubo Este Que el mismo nombre Dice A las bandas Control Machete Y Molotov Y Molotov Fue un Uno de los Tours Yo creo Más Interesantes De finales De los Noventa En México Porque era poco común Que dos bandas Se unieran Para ir juntos Gira A principios De los Noventa Hacían mucho Pero eran Prácticamente Festivales ¿No? ¿Te acuerdas que Arrepentíban juntos Caifanes Maldita La Castañeda Todos los De BMG Hacían de repente Sus giras Después Se dejó de lado Y luego después Lo retoman Molotov Y Control Machete Para hacer una gira En conjunto Por varias partes Del país Muy interesante Esos conciertos Que dices Usualmente Venían patrocinados Por alguien O venían Con el Estandarte De rock En español Y casi todo Era promocional Cuando De plano Si venían Pues eran Patrocinados Por alguna marca Que quería hacer Hacer marca Hacer marca Válgame ahí Y Si Era Como se vivía Ahí Los Festivales O conciertos De rock Y estas dos Bandas Pues la rompieron Con esta Estos Conciertos Que fue Una Pues minigira O gira A través De varias ciudades De México Y fue muy bien Recibida Por Por todos Los amantes Del rock Si Y además Hay que tener En cuenta Que No eran Eran bandas Que estaban Encontrando El éxito Después De De debutar O sea Molotov Acaba de sacar El disco De donde Fueran Las niñas Y Control Y Control Acaba de hacer Lo propio Con su disco Debut Con mucho Barato Entonces Era interesante Como ver Esas dos bandas Jóvenes En ese entonces Pues Ya estaban Despuntando A nivel nacional Se estaban Convirtiendo En grupos Muy exitosos Y lo confirmaron Con esta serie De conciertos Pues es que Fueron grupos Que Desde que Salió el primer disco Causaron furor En toda la La perrada Como diría El buen Cascarolo Este Y Y de inmediato La gente Los Adoptó Molotov Con su forma Irreverente Y de contar Y Todas esas Historias En su disco De donde jugaran Las niñas Y luego Pues Llega Control machete Con un lenguaje Si no No Muy agresivo Este Pues con la tendencia De Revelarse Ante Injusticias Y todo ese rollo Y Pues Tú sabes La juventud Está en contra Del sistema Y quiere cantar Y quiere gritar Y quiere decirle Al sistema Cosas Que A lo mejor No lo puede hacer Directo Pero a través De las canciones Puede Desahogar Todo eso Creo que es lo que Tenían en común Además de ser grupos Jóvenes Que iban prácticamente En sus inicios La rebeldía Era lo que Los hermanaba La rebeldía Plasmada En sus canciones Y Hicieron click A pesar de que Una Era una banda Capitalina Y la otra De provincia De aquí De Monterrey Se amalgamara Se amalgamaron A la perfección Y Hicieron Algo Muy Muy interesante Sí Fue Fue Una Como digo Una serie De conciertos Que Pues Fue muy Exitosa Realmente Agarraban También Muchas bandas Por decir Aquí Creo que La Flor de Lingo Estuvo aquí Con ellos O no sé En cuál De las giras Agarraban Varias bandas De apoyo Este Que también Les sirvió Como proyección Este A nivel nacional Porque Pues toda la prensa Andaba tras este tour Que se estaba Viniendo Y siendo muy famoso Y Era el mundo Novedoso Sí Y aquí en Monterrey Pues Fue lo que Nos tocó Se realizó El evento En el Desaparecido Auditorio Coca-Cola Que tú No conocías Varias veces fui Estaba muy padre El Coca-Cola Estaba con madre A mí me gustaba Ir al Talud Algún día Hay que hablar De las tocas En el Coca-Cola En Talud Toda la raza Haciendo Fogatas Y Haciendo esos Cintarazos Y el Slam Y chido Platicando con Juanito Yo no Yo no Yo no dije que tú Pero sí Era muy Fíjate que Que la gente No sé cómo Le hacían Pero se brincaban Y se metían Por Talud Y estaba bien alto El El tiro La tipo barda El muro que estaba Yo hay de los que me acuerdo Así Así rápido Pues Este Pantera Fui a ver a Pantera Ahí Ah La chingada De Purpur La Cuca Pearl Jam Los vi Tampoco Creo que fui a uno de héroes Ahí Yo fui al El último de héroes Del silencio Con la gira Del regreso Ahí fue Ya En el 2007 Fue de las últimas Tocadas Del Coca-Cola Antes de Ser destruido Para construir Lo que ahora es El City Banomex Sí Y también Este Pues bandas Digo Ya dije A A estos chavos De De la Flor del Hingo Creo que también Los acompañó Zurdo Por ahí Este Y plastilina También anduvieron Ahí girando Con este Con este Concierto Y No he encontrado Nada de material Así Visual Ni Videos Nada de esto En En Facebook O en Youtube En redes En redes sociales Hubiera sido Estaba muy interesante Haber poder Este Documentado El El evento Ajá Y porque no era Insisto Era algo muy novedoso Y era algo Que llamó mucho La atención De la raza joven De ese entonces Y Que también Yo creo que Los dos Se ayudaron a sí mismos Con este tour De Molochete Porque ahí Siguieron creciendo Luego Luego Se siguieron creciendo Por desgracia Pues ya todos sabemos Que Molote Contra el machete Alcanzó a sacar Un disco más Y se viene La salida Fermín Y ya lo que todos Conocemos Que se fue el grupo Perdiendo Molotov por su parte Pues siguió con su carrera Creciendo Y son hoy día Uno de los grupos Consagrados del rock mexicano Sin embargo Creo que a ambos Le sirvió mucho Sin embargo Yo creo que El donde jugarán Las niñas Es el disco más fuerte De Molotov De toda su carrera Sí Sí Ya después sacó otros Pero No tuvo el éxito Como lo tuvo este disco Y O sea En dos bandas Que se complementaban Te digo La forma De transmitir De Molotov Y la forma De transmitir De control Eran muy diferentes Y ambos Tenían su Audiencia Y lograron Juntarlas ahí Y de De esa unión Pues que Como dices Crecieron Y La gente Que seguía Molotov Le empezó a gustar Control Y viceversa Y las bases De fans Crecieron Y Cada día Se hacían más grandes Estas bandas Como bien lo dices Pues ya después Control Pues truena Y se viene todo Este Este show Que hasta la fecha Mucha gente Lo sigue esperando Sí Han tenido Algunas Palomazos Ahí Este En algunos Festivales Y Pues creo que Lo ha dicho Fermín Que es poco Probable Que él Vuelva Con junto El machete Ya dio Un giro Completo Su vida Ya Son otras Sus prioridades Y sus Intereses Intenciones Sí Por ahí He llegado A ver Varias Entrevistas En que Él Pues dice Que no Primero Creo que era Toy El que decía Que no Y luego Cuando Toy Dice que sí Como que Fermín dice No Pues ya no Y Ahí el que la lleva Bailando Pues es el El pato Que él siempre Está opuesto A lo que sé Este Pero está entre los dos Y como que Pues no se le Ha hecho Ni será Ni será Entonces Pues Ese es Uno de los Conciertos Más épicos Del rock Mexicano Yo creo En Monterrey El Molachete Que se fue Para no volver Así es Otro que me acuerdo Así Muy famoso Fue el de Caifanes En la En el estadio De béisbol En la feria Del Noventa y tres Noventa y cuatro Creo que fue Cuando se agarraron Con Con Lodo Sí Es así Este Es del Noventa y Tres Que fue en la feria Es que vinieron Al noventa y tres Y luego vinieron Al noventa y cuatro Ay Si Vieron dos veces Sí Pues Es de esos conciertos Que Valdría la pena Que Se reencontraran Y Volvieran a girar Juntos En Caifanes No wey Ya sé wey Sí Sería interesante Verlos Hablo de De Maluma De Maluma No me cual Maluma wey Estás Oyendo Reggaetón O que No Si sería interesante Ver a Control Machete En los escenarios Sería interesante Volver a ver A Control Machete Y a Molotov Juntos En una gira Lógicamente Es Pues casi imposible Pero dichosos Todos ellos Dichosos Todos los que estuvieron Presentes En esta gira En esta serie De conciertos Así es En Molotov Creo tenía Dos años De haber sacado Su primer disco Y Control Pues el primer disco O sea Era una banda Literalmente nueva Tenía Menos del año Yo creo que había salido El disco Y Pues yo creo que Este tipo de éxitos No se han repetido En el rock Mexicano En el rock En México Hoy tú una banda Puede tener 15 años Y Sigue emergiendo Como ellos dicen Somos una banda Emergente No hombre Compadre Ya no emergiste De nada Ya te ahogaste Ya que emerge Ya no Este Pero si Así se nombran Muchos Y Pues eso Habla De la calidad Que tenían las dos bandas Y Las ganas de hacerlo Y el hambre Del público Por Consumir Rock Y era un momento Muy interesante Del rock mexicano Porque se estaba dando Un cambio generacional Alex También eso es importante Señalarlo Porque yo creo que El truena de Caifanes Marcó un antes Y un después En el 95 En ese 95 96 97 Como que eran Unos momentos difíciles Del rock mexicano Donde No surgieron Tantas cosas Tan impactantes O interesantes Y llegan Molotov Y control machete Y pegan Y además se unen Para una serie De conceptos Entonces era Muy novedoso Muy impactante Si No se puede decir Que rescataron El movimiento Ni nada No 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 Mucho menos Pero Si fueron parte Muy importante De mantenerlo agarrado Y decir A ver Esto aquí sigue Y vamos Para adelante Este Y como dices Si Pues lo de Caifanes Pues si pegó Bastito Pero Claro Pues Ya se veía venir ¿No? Lo de Caifanes Desde tiempo atrás Ya había muchos roces Por ahí Este Hay muchas leyendas Sobre Todos los conflictos Que se manejaban Y pues bueno Hasta la fecha Acaba de salir Un nuevo conflicto Ahí con Con Sabo Y la empresa Caifanes La empresa La empresa Caifanes El señor Empresa Hernández El chato Ojalá se resuelvan Sus problemas Así es Ya está Ahí está Muy bien Alex Esperemos que venga Molotov Que se reúna Contra el machete A ver que pasa Sigue soñando Duermes Dormir soñando Dijo el Tony Ya quedó Palo Ya está carnal Hola Ya está Ahí me cuentas Mañana a ver Que hiciste De cenar Como no Saludos Puede ser